Me visitas de noche en tu sueño Y en esa línea abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito nada Pero no puedo hablar con los recuerdos Que me deshace toda la esperanza No alcance a tener tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existe la tristeza Piensa en vos y miro las estrellas Piensa en vos y miro las estrellas Dejame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Quédate un solo instante en mi presencia Que tu ausencia me duele intensidades Que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu mirando era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dice que en el cielo Más feliz no existe en la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Pienso en vos y miro las estrellas